bueno seguimos acá en la en el último vídeo habíamos creado una circunferencia aquí lo estamos viendo digamos de perfil lo que vemos un segmento de recta y habíamos creado esta curva suave bien una vez que tengo esto les comentaba que no voy a restringir esto porque lo que quiero es usar la herramienta de barrido y no ajustar esto claro si van a usar esto en un proyecto lo mejor si tienen que hacerlo cierro acá y ahora tengo dos croquis está bien en este caso este cerrado que tiene que ser cerrado y este que está aquí es abierto ok ahí este puede ser abierto sí bueno y ahora lo que le voy a decir es que la instrucción de este o el barrido de este va a ser como una instrucción pero ahora en lugar de moverse en una dirección constante que puede ser la perpendicular al eje pero también lo podemos variar en este caso esto en este caso pero esto se va a destruir entre comillas según esta línea vamos a hacerlo entonces para ello le damos un clic a lo que queremos barrer y luego le damos a la herramienta de barrer y ahora le decimos cuál va a ser la trayectoria para el barrido aquí podemos seleccionar un objeto que sería este croquis o en todo caso pudiera ser una lista está bien yo voy a darle un clic al objeto para seleccionar esto en este caso sería equivalente le doy un clic y fíjense lo que obtenemos por ahora lo que tenemos es la parte de allá este bueno pero también hay otras cosas por acá la orientación la podemos cambiar si fíjense si yo le digo aquí que sea fijo lo que significa es que esta circunferencia no va a tener nada que ver con la curvatura esta fíjense que aquí hay una orientación digamos relativa de la circunferencia con la curva y que a medida que nos vamos moviendo si según esta curva la el plano donde descansa la circunferencia ha cambiado si le digo aquí que es fijo entonces la orientación de la circunferencia sigue siendo siempre la misma no entonces dependiendo lo que se quiera ustedes escogerán y aquí está otra que dice transformación constante o puede ser con varias secciones vamos a dejar esta primero constante y luego creamos una con más de una sección entonces le vamos a dar aquí ok y ahí tenemos el sólido que se ha generado por esta este barrido está bien vamos a hacer un último un último barrido pero ahora con multi sección entonces voy a darle un doble clic a esto para desactivar y le voy a dar un clic y ahora con la barra espaciadora para ocultar entonces vamos a crear este dos secciones dos o tres secciones dependiendo vamos a crear tres secciones si y un perfil por donde va a ir la trayectoria entonces creamos el cuerpo vamos a crear este tres circunferencias ustedes les sugiero que experimenten con otra otra geometría otra forma geométrica entonces creamos una circunferencia por acá ahora vamos a crear otra circunferencia otra aquí no aquí cerramos esta y ahora voy a crear otra circunferencia y la voy a subir un poco creamos otra circunferencia y cerramos sin mucho sin muchas restricciones simplemente por lo que quiero lo que quiero ver es cómo cuál es el efecto de realizar el barrido es más voy a colocar este para acá ok y le digo que cierre y ahí tengo las tres las tres circunferencias y ahora voy a subir esto un poco otra vez aquí donde dice attachment offset voy a subir esto yo les recomendaría que muevan también en x y en y y y vamos a crear la trayectoria en el siguiente vídeo la invitación permanente a que se suscriban a los canales de odyssey y de youtube a que compartan y darle like si les ha gustado saludos y y y y y